Bueno, yo te diría dos opiniones. La primera no creo que sea casual. Yo creo que conociendo a la clase política mexicana fue deliberado llevar un personaje con esas características, esa vestimenta, etcétera, con ese pasado. En fin, todo yo creo que fue deliberadamente escogido y seleccionado para generar un distractor en el mismo. Y la segunda, que también lo creo, es que nos define el nivel del Instituto Federal Electoral, que fue el encargado del programa del debate. Es decir, nos define de qué nivel son el IFE. Yo ya lo viví. Cuando fui a presentar precisamente mi solicitud de registro, nos enfrentamos con un presidente, un consejero presidente, que no tuvo siquiera la educación de recibirnos como una atención. Si no me quería recibir los papeles, valía que me hiciera que los entregara en oficialidad de partes, pero lo menos que esperaba yo era educación, era decencia, era que tuviera la cortesía de recibirnos. Y no nos recibió. Él automáticamente planteó un escenario discriminatorio. Los que vienen postulados por un partido político y los que no vienen postulados por un partido político. Este es, insisto, el nivel del Instituto Federal Electoral. De ahí bolero, diría yo. Gracias.